Estamos ante el evento, a un turno eventual, empate técnico, sin considerar, como tú bien lo decías, Carlos, esta otra mitad, que mayoritariamente, no sé si 60-40, si 70-30, van a votar en contra del partido del poder. Sin duda, también. A ver, concluyo con esto en las encuestas. ¿Eh? Sí. Las tres últimas encuestas grandes en este planeta de elecciones, que han sido Argentina, Turquía y Portugal, las tres fallaron flagrantemente. ¿Qué pasó en Argentina? Todo el mundo decía que Sergio Massa, el hombre del partido del poder con los Kirchner, iba a arrancar con la lana del gobierno. El peronista. Pues no ganó, ¿sí? Es más, le dio... El hombre del peine, el señor Milley, que le falta un peine por ahí para que lo... Con estilo, el libertario, el ruidoso, como lo quieran poner, ya está instalado en el poder. Bueno, dicho eso, ¿por qué Morena, a cuatro días de elección, está obsesionado en robarse, en fichar a quienes apenas hace unos meses en la elección del Estado de México, llamaba corrupta, llamaba sin escrúpulos, llamaba títere del grupo Atacomulco? ¿Qué hoy la fichan y se la traen para acá? Que tuvo que salir el grupo Atacomulco en voz de Arturo Montiel a decir, señores, se va sola, no se lleva nada de nosotros, no somos el grupo Atacomulco. Bueno, se la llevan por dos razones. Primero, porque no están seguros. Claro que no. De los números, y cualquier milloncito de votos extras, quieren que la ventaja se amplíe, porque una ventaja de 1% a 5% va a traer litigio electoral. Entonces, quieren ampliarla. Y, ¿a quién recurrieron? Pues a una simple llamada a Madrid, donde el señor López Obrador le debe haber dicho al señor Peña Nieto, hoy lo traemos en el código magenta, que se llama Alejandra Sin Moral, se llama el título, donde le debe haber dicho al señor Peña Nieto, con quien pactó en 2018 la transición pacífica a cambio de una serie de cuestiones, mi querido Enrique, necesito que ahorita nos apoyes dentro de este pacto que tenemos. El pacto era, no te toco a ti, no toco a Videgaray, no toco a Osuelo Chong, y del mazo, si me entrega el Estado de México, como se lo entregó, tampoco lo toco. Entonces, ellos cuatro, fueron los que jalaron a Alejandra de Moral. Y, hoy, si hubiera sido que estábamos en una elección ya decidida con el arroz cocido, no metes a una su chef de la competencia a que le venía al caso, pero la más importante. Al cuarto para las dos. Al cinco para las dos, ya nada. Y lo más importante, porque es lo que preguntaban las encuestas, a ver, a mí me tocó ser el director de un periódico cuando no había en este país ningún centro de encuestas. Yo la fundé cuando regresé de la Universidad de Texas, de mi maestría, en el periódico El Norte, el primer centro de encuestas de un periódico, en el 78. Muy controvertido de aquel entonces, porque como medía las encuestas y todo, pero hicimos un departamento muy eficiente entonces. Entonces, conozco bien el tema y me he metido. Y estoy superando con Rosana Fuentes, verá, en su tiempo, el departamento de encuestas del Grupo Reforma. Es decir, mucha gente ha participado. Yo te digo esto, para que la gente se clarifique. Tenemos un PAI que es el 100% de la muestra. La mitad de ese PAI, mi querido Carlos, dice, yo no quiero contestar. O porque están en contra del partido en el poder. Así pasa siempre en cada sexenio, con el PRI con el PAI y ahora con Moreno. O porque desconfían del entrevistador. O porque no están decididos, o porque son switchers. Sí, claro. Déjese esa media luna negra oscura a un lado. Pero que él sí vota. No, a voy. Entonces, yo digo por el resultado de las encuestas que estamos viendo el día de hoy por medios. Agarras el 50% que te queda. Y el 50% dicen, de ese 50%, 55 o 50 están con Claudia. Sí, pero es el 50 o 55. El 50. Es decir, el 25 o 27. Perfecto. Y el 37 que le atribuyen a Xochitl y Gálvez, pues es el 50% del 37. Que son 18. 18. Entonces, la diferencia es entre... Es de 8 o 9. No es de 10, no es de 14 o 15. Es de 8 puntos. Sí. Y con el... Es la mitad. Más menos 5 de margen de error. Estamos ante el evento, ante un eventual empate técnico. 5, si ya como tú bien lo decías, Carlos. Esta otra mitad que mayoritariamente, no sé si 60 o 40, si 70 o 30, van a votar en contra del partido en el poder. Sin duda también. A ver, concluyo con esto en las encuestas. ¿Eh? Sí. Las tres últimas encuestas grandes en este planeta de elecciones, que han sido Argentina, Turquía y Portugal, las tres fallaron flagrantemente. ¿Qué pasó en Argentina? Todo el mundo decía que Sergio Massa, el hombre del partido en el poder, con los Kirchner, iba a arrancar con la lana del gobierno. El peronista. Pues no ganó, ¿sí? Es más, le dio... El hombre del peine, el señor Milley, que le falta un peine por ahí para que lo... Con estilo, el libertario, el ruidoso, como lo quieran poner, ya está instalado en el poder. ¿Qué pasó en Turquía? El tirano Erdogan, que decía yo tengo... El dictador Erdogan. El tirano, dije tirano Erdogan, el dictador, Carlos. Sí, señor. Dijo, voy a ganar. No ganó, le arrebataron todas las municipalidades a grado tal que tuvo que salir a decir, hombre, no me voy a reelegir. Imagínate un tirano... Pero te sumo otra cosa. A ver. Este, querían convertir... En esa elección agregaron que se volven al islamismo. Ah, claro. Sí, pero exactamente. Y ni más. Claro. Bueno, entonces, ahí tienes... O sea, imagínate. Y tienes la tercera, que es Portugal, que en la parlamentaria decían las encuestas, las últimas, de los medios más importantes de Portugal, que la izquierda iba a ocupar 31% de las curules y el 13 la derecha. Y lo demás se iba a fragmentar. Yo no se acuerda. Fue exactamente al revés. Extrema derecha. 31% fue la derecha y 13 la izquierda. Entonces, señores, no es un asunto de México. No es que estemos peleando los números aquí. No. Es que las encuestas, como ahorita lo platicamos muy bien, los tiempos digitales con las nuevas generaciones... A ver, cuando tú vas a encuestar una casa, ¿a quién te encuentras en la casa? ¿A quién te va a responder en esa casa? ¿Te va a responder el dueño de la casa? Y depende de la colonia. Y depende de la colonia, exactamente. Entonces, cuidado. La encuesta no va más allá. Pero hay dos o tres encuestas que usan medios digitales. Y, sin embargo, todas las otras usan medios... Tradicionales. Tradicionales. Análogos. De ir y tocar la puerta. O teléfono fijo. Y les dicen que de ninguna manera, que no quieren... Sí. Y, además, ya estamos todos fastidiados de que nos estén llamando. Oye, pero ¿habrá alguna consecuencia para estas encuestadoras o medios que están diciendo que Claudia lleva 55, 60% y ahora que salga, que gana Xochitl, ¿cuál es la consecuencia? Yo propondría algo, mi querido. Sí. Es un punto muy fundamental lo que he tocado. Sí. El INE, el INE que está ahorita bastante desacreditado porque saca tarjetas amarillas al presidente y a la oposición misma, pero no hay tarjeta roja en el fútbol, una amarilla y la siguiente roja. Espérate. El presidente lleva 40 amarillas. ¿En qué momento lo va a decir? Pero espérate. Agrégale que ayer dijo la Tadei que va a quitar el color rojo del logotipo y ¿cuál es el nuevo color? Linda. Brujo. ¡Qué maravilla! Bueno, a ver. Ya lo dijo. Sí, claro. El INE tendría que hacer esto. ¿Cuál es el INE, su objetivo? Tendría. ¿Ahorita no. ¿Y después lo que le hicieron a Cabeza de Vaca? Sí. No, no, pero a ver. A Cabeza de Vaca lo sacaron de la contienda y yo me pregunto, ¿por qué no hicieron eso con Eugenio Hernández, el exgobernador que tiene ahorita una petición de ser enviado extraditado en proceso? Él sí. Él sí. Porque está de lado correcto de la historia que dicen los morenistas. Y al otro no, bueno, te lo pongo muy sencillo. Al hijo del alcalde, el alcalde de Apodaca, una entidad fuerte, César Garza, su hijo, que va para ser alcalde, hace tres días le quisieron quitar la candidatura. Ya la recuperó, porque no, pero ¿a dónde voy? Lo que hice para responderle a mi amigo Paco. El INE tendría ahorita que decir, señores, cuando pase lo que pase y resulte el asunto, vamos a comparar, aquellos que tengan un margen de más o menos 5% de error, les vamos a dar un sello de garantía para que sean encuestadoras serias. Y las que hayan jugado y que tengan esos 20%, 30% de diferencia que no van a salir, les vamos a poner un sello de, hagan encuestas, pero no tienen el sello de calidad, que la gente sepa que están viendo. Eso me parece elemental, Ramón. Fundamental. Y crea consecuencias. Claro. Pero no son consecuencias. No, sí, porque el Reforma va a seguir haciendo sus encuestas con sello o sin sello, y las va a seguir publicando. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de dos cosas diferentes. Cuando se mezcla un medio muy importante junto con un sesgo en las encuestas, entonces estamos fritos porque lo van a seguir haciendo. Así es lo que digo. Pero hay otros, hay muchas encuestas y muchos encuestadores que pues... Al mejor postor. Se van a equivocar, porque además uno dice 35, y otro dice 25, y otro dice 17, y otro dice 8. Quiere decir, y otro dice que están empatados. Bueno, alguien se equivocó. La consecuencia, como dice Paco, hay que pagar una consecuencia. Pero es que además no se equivocaron, se equivocaron intencionalmente. Los llenaron de dinero, igual que a muchas estaciones de radio, muchas estaciones de televisión, los llenaron de dinero. Y muchos periódicos. Y periódicos. El propósito muy evidente es hacer que la gente diga, usando tu frase, este arroz ya se coció, y por lo tanto no hay necesidad de salir a votar. Pero puede, José Ángel, pasar una cosa contraria. Que los morenistas digan, si ya traemos un 20%, ¿para qué vamos? Ya no, no voy. Ya estamos ganados. Y se les voltea el chebrón por el palito. Mira, yo debo decir... También, también. No, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que yo creo que los morenistas van a ir a votar independientemente de lo que pase. Y de las encuestas y todo lo demás. Porque tienen grupos y tienen controladores que están haciendo, se están asegurando que vayan a votar. Por eso es que la gente tiene que salir a votar masivamente para compensar esa disciplina que tienen los de Morena. Pero más que disciplina, mira, José Ángel. Lo que está en juego, lo que va a definir la elección el domingo va a ser qué grupo tiene el suficiente dinero para crear la suficiente movilización territorial, como le llaman, que se llama Carreo. Ya verás la de mañana. ¿Sí? Bueno, mañana cierra, Claudia, en el cielo a los ojos. Van a ver 7 millones de camiones, 7 millones de camiones. ¿Hoy? ¿Es hoy no? ¿Hoy o mañana? No, es hoy. Ahí soy, ahí soy, ahí soy yo. Entonces, a ver. Hoy es la tarde. Yo quiero preguntarme. Después de ver las obras grandiosas sin transparencia donde salieron miles y miles de millones. Miles, miles. Después de ver... Que costaron cuatro veces más. Así es. De lo que estaba estimado. A ver, bueno, ahorita hablamos del tema antes, de ese punto. Segundo, de ver el dinero y la relación con los cárteles que aportan, como ha salido en el libro de Anabel, de las denuncias. Aquí la tuvimos. Sí. Y de ver que hay empresarios que, de salido también, que hace apenas 5 años jugaban golf con el presidente Peña Nieto todos los sábados, y ahora, pues, aquí no juegan golf, pero están al lado con los contratos más chonchosos. ¿Te digo el nombre? Yo te lo digo. José Miguel de Vejós. Exacto. Es el personaje, yo lo digo abiertamente. Pepe. José Miguel de Vejós. Y Alfredo. Que son los de Motta Angel, ¿verdad? Entonces, a ver, a ver, que son parte de la nueva mafia del poder, ya santificada por el señor López Obrador. Entonces, ¿dónde está ahorita el dinero y la capacidad de movilización? Ojo, aquí hay un foco rojo importante. La disputa entre el Grupo Chemo y el Grupo Brugada. Eso puede quebrar. Yo siento que el presidente ya se corrió en salud de la pérdida de la Ciudad de México y dijo abiertamente, ya me robaron a la Ciudad de México, ya le hicieron un fifís, ya son aspiracionistas, ya quieren comprarse los pares de zapatos y tres camisas, eso no se va. Porque van a perder la Ciudad de México. Exactamente. A ver, cuando empezamos, Paco, este proceso de la nueva gubernatura, se decía que cinco iban a ganar las Morena, y acaso tres o dos las iban a ganar la oposición. Hoy solamente tiene seguro Morena, Chiapas y Tabasco. Nada más. Y Chiapas está... Y Chiapas no al 100%. Así es. Digo, va a ganar, sí va a ganar Morena, pero no con la cantidad de votos. El chiste es por cuánto. Pero Veracruz. ¿Por cuánto? Te vas a llevar una sorpresa increíble. Veracruz han perdido. Morelos. Morelos han perdido. La Ciudad de México. La Ciudad de México. Es decir... Guanajuato suma... No, Guanajuato es panista. No, Guanajuato y Yucatán son panistas. Son panistas. Entonces, aquí el punto va a ser... Bueno, Jalisco... Jalisco es naranja. Pero Jalisco... Pero ojo, pero no, pero es muy importante. Yo iba a eso, justamente. Voto cruzado. No, es que mira, yo no entiendo. Aquí hemos tenido a Carlos Campos y a Sergio. Sí. Lo que acabas de decir suma números de habitantes. O sea, Veracruz ya le saca cinco puntos a la rata de Enale. Ya le saca cinco. Lo cual significa que siendo el quinto estado con más gente, en gran volumen va a votar a favor de nosotros. El Estado de México ya se le volteó a Delfina. Lo hacen cuestas en los municipios grandes de Catepec, etcétera. Por eso compran a Adel Moral. Exactamente. Van a votar por nosotros. Jalisco. Morena va en tercer lugar. Monterrey. Va en tercer lugar. O sea, no existen. Y esos números van a favor de nosotros. ¿Ya me entiendes? Sí, pero hay una parte... Y estos bestias de reforma y todos ellos no toman nada de eso en cuenta cuando la verdad, los que tenemos la ventaja somos nosotros. Bueno, porque no es un objetivo. Puebla, municipio de Puebla, municipio lo ganamos, que es el 50% del electorado. ¿Ok? Entonces, ya hay 50% de Puebla con nosotros. Y la de gobernador es too close to call. Claro. A ver, ahorita dijiste un parte importante. Monterrey, es decir, Nuevo León. Mi tierra. Conozco ahí el tinglado que está pasando. Más o menos. A ver, el señor Samuel García, el gobernador fosfo, fosfo de Nuevo León, que llegó de la mano de Dante Delgado, terminó siendo secuestrado por Palacio Nacional, porque le descubrieron miles, la UIF, le descubrió miles de millones en 64 cuentas de los despachos de su papá y de él y de su medio hermano. Miles de millones. Y lo que sigue, o sea.